OPIP, Gobierno Regional de Loreto que haya un menor emposamiento, lo que estamos acordando con ellos es que se va a encauzar que en las zonas donde ingresa y sale esta alcantarilla se va a hacer un mejoramiento como parte propia de la ejecución de la obra y también se va a dar un mantenimiento a toda la extensión en función a lo que se esté ejecutando el proyecto y la responsabilidad del mismo, más no de obras o infraestructura pública que no es competencia como parte de la ejecución de la obra. Estamos contentos, por la pista estamos bien elegantes, estamos bien alegres que Dios ha bendecido esta carretera acá, porque claro, está de acuerdo la gente, está muy de acuerdo sobre los moradores de acá, estamos bien, ya estamos en el problema y va a seguir adelante los moradores también, está trabajando bastante por todas partes del pueblo y va a pedir también tu apoyo para nuestra sanción. Gobierno Regional de Loreto, Gestión de Servicio Social René Chávez, Gobernador Regional